El empresario y presidente de la Fundación Luis Valdés pidió al presidente Luis Abinader que a través del Ministerio de Turismo y de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera disponga la rehabilitación y apertura del Hotel Montaña, ubicado en el distrito municipal de Buenavista en Jarabacoa. Luis Valdés indicó que siendo Buenavista la puerta de entrada a Jarabacoa y teniendo su territorio en el emblemático Salto de Jimenoa, también merece tener un hotel como el Montaña, para acoger así a los turistas que visitan la zona. Yo creo que debemos de fomentar una alianza público-privada para que ese hotel vuelva otra vez a ser el buque insignia del distrito municipal de Buenavista. Valdés, quien también es subdirector del Consejo de Gestión Presidencial, se manifestó contrario a que las instalaciones del Hotel Montaña pasen a convertirse en una escuela de Infotep, por considerar que en la zona hay otras áreas que pueden dedicarse a las tareas formativas, que también son muy necesarias.